La lucha libre, tal y como la vivimos, es lo que se puede denominar teóricamente un constructo de significado. O sea, ¿qué significa? Cualquier cosa que el ser humano vaya a leer de alguna forma es una construcción de significado. Nos dice que es una confrontación eterna entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo. Maldita sea, me lleva la que me trajo. El luchador nos va construyendo un recorrido narrativo, nos va contando una historia, donde él va viviendo una serie de elementos. Entonces, cuando se habla de máscara contra cabellera es un luchador que ya perdió la máscara, ahora le queda la cabellera. Un luchador que podía ocultar su rostro y decir yo soy y existo en la medida en que entro al ring, salgo del ring y soy otro ser humano cualquiera. Porque entonces ya aquí nos salimos de lo que es el ring y nos damos cuenta que esa capacidad o ese acuerdo de lectura social trasciende el momento de la contienda. Sí, que es la esencia de los superhéroes. Bueno, superhéroes en este caso serían un superhéroes. ¿Qué tiene además un superhéroes? Tiene un elemento de valor que no todos los hombres tenemos, que puede ser su fuerza, que puede ser su inteligencia, que puede ser su capacidad, que puede ser su sagraciedad. Algunos de estos elementos más desarrollados que el resto de los hombres. Quizá en este caso es la valentía. Chin, llegué tarde, aquí no hay nadie. Ahí radica otra de las fuerzas de la lucha libre. Que la lucha libre es un mundo representado, es un mundo posible, es un mundo justísimo. Mmm, qué mala onda. De nuevo se me adelantaron. Pero no importa, yo siempre estaré para ayudar a la humanidad.